¿Qué tal amigos? Soy Eric Patrón, tu amigo del programa de Equino, tu programa Equino. Les invito este 22 de diciembre a la hermosa cabalgata de Zuquilá a Espita en honor al niño Dios en las fiestas tradicionales de esta hermosa villa. El H. Ayuntamiento y la Asociación de Cabalgantes de Zuquilá les espera este 22 de diciembre a partir de las 10 de la mañana a su salida y llegar a Espita alrededor de 2-3 horas, pero disfrutando de una cabalgata sumamente arboleada y con grandes amigos. Les esperamos el 22 de diciembre. No se les olvide.